Segunda parte de organizando mis cajones Hola que tal, bienvenidos un día más al canal de la llave del baúl digo que es la segunda parte, si has llegado aquí y no sabes cuál es la primera pues te lo dejaré por aquí, para que la puedas ver esto empieza con un vídeo en el que os enseño mi colección de paletas eso que nunca os quería enseñar, como tenía organizado el maquillaje pues os enseño como lo tenía desorganizado abrimos el cajón del caos, ahí había de todo y el cajón del caos ya está ordenado entonces claro, el subidón este de ordenar pues me ha llevado a grabar una segunda parte con el cajón de arriba que también necesitaba un poco de intervención así que, vamos bueno, este es el cajón de arriba, no se ve al completo todavía falta por aquí un poco más y aquí es que básicamente he ido dejando pues mira, tengo aquí cositas de guay guay que quiero probar y eso cosas muy pequeñitas entonces creo que vamos a hacer como con el otro vamos a sacar todo lo que hay aquí y a darle un nuevo orden a esto vamos esto no estaba antes cuando hemos abierto el cajón porque esto ha salido del cajón del caos que es la peluca del futuro y creo que la voy a guardar pues en esta bolsita así para que esté bien esta es la peluca moradita la, perdonad pero es que estoy grabando con luz natural y va y viene el sol bueno, en fin la peluca moradita que yo creo que hay que tenerlas bien guardadas y este es un buen sitio esto es un iluminador de crash que tenía preparado para nuestro viaje a Londres para regalárselo a la mujer del amigo de Oscar que era donde nos íbamos a alojar así que esto lo guardaré para cuando podamos volver bueno, para cuando podamos ir esto es para colocar la peluca justo antes de ponérmela para que se estire un poco y pierda un poco la forma de estar guardada así que esto lo necesito cositas de guay guay para ir probando los jabones de Ives Roche aquí el espejo que usaba antes mirad, aquí hay cositas de maquillaje que a lo mejor deberían pasar al cajón del caos yo creo que va a ser la mejor opción esto es una máscara de pestañas esto es un labial y esto es otro labial que no lo he estrenado aún tenía uno de estos de otro color que me encantaba así que esto va a pasar al otro cajón esto para colocártelo en la peluquita esto es de mis gafas de firmo que esto es muy interesante de guardar aparte que es una funda tiene los cambios de los tornillitos y este mini destornillador y esto para apretar gafas bien ideal, ¿por qué está aquí? pues no lo sé la típica bolsa de tela para hacer la compra para llevar la toalla yo que sé, aquí está una esponjita de estas de Mercadona para retirar mascarillas aquí hay un neceser con unas cuantas cosas que ahora iremos viendo esto no sé qué es esto esto tampoco se queda aquí y bueno por aquí aparte de una tuerca que tampoco sé muy bien qué está haciendo aquí esta tuerca pues tengo como veis cosas pequeñitas ¿veis? productitos pequeñitos botecitos vacíos para cuando Oscar necesita que le eche gel o alguna cosa agua micelar todos son productitos pequeñitos para viaje y eso los tengo todos aquí este que es del último haul estos son unas mascarillas para manos que me llegaron en una bodybox creo que fue y es que es un rollo para ponértelas no sé cuántas vendrían creo que he gastado solo una a lo mejor debería darme un poco de vida gastarlas todas y tirar la caja o yo que sé o llevarme esto solamente ahora lo decido esto es un aparatito mirad cómo está la caja para medir la hidratación de la piel que se lo vi a Africa Montejo y me parecía que le iba a dar muchísimo uso y aquí lo tengo macho no lo uso porque no lo entiendo principalmente pero no creo que lo tire porque no me da la gana y bueno pues otro aceitito por aquí y aquí dentro es que esto es una edición especial de Beachbox estos son unas son como unos antifaces para relajar los ojos esto me encanta unas pegatinas de NYX una bolsa de estas que esto lo voy a tirar ya directamente instrucciones tirar cepillos de dientes más cepillos de dientes pasta de dientes una máscara de pestañas de Make Up For Ever y un labial no una de estas de cejas esto va al cajón del maquillaje que es aquí y otra otra miniatura más de Make Up For Ever también esto al cajón del maquillaje ahora mismo y bueno nos han quedado estas dos cajas del vídeo anterior que creo que se podrían aprovechar ahora bien ¡Gracias! 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 esto lo voy a tirar estos cepillos y la pasta bueno esto sería tirar las pastas de dientes están caducadas así que las voy a tirar y me voy a quedar con los cepillos por si no vienen bien para viaje en algún momento y bueno de momento esto lo voy a dejar por aquí aunque voy a intentar gastarlo y quitármelo de en medio que va a ser lo mejor y me queda el espejito que no sé qué hacer con él de momento lo voy a dejar ahí y ¡ay! segundo cajón colocado vamos no me lo creo os lo enseño desde mi punto de vista como la anterior vale creo que así más o menos lo vemos aquí he dejado estas dos pastillas de jabón porque las puedo ir echando a los baños conforme se vayan gastando esto en cuanto gaste una colonia más lo voy a sacar de aquí este neceser es súper mono y además me ha incitado a meter todas las cosas de guay guay aquí dentro aquí bueno ya habéis visto he dejado estas dos mascarillas a ver perdón 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 estos dos packs de mascarillas esas para manos y estas para ojos esto cuando tienes un poco de sueño o dolor de cabeza guay está genial pero se me había olvidado completamente que las tenía espero que no estén caducadas no les veo fecha de caducidad aunque estas cosas habrá que intentar gastarlas y esto guay mirad esto está caducado el 3 del 2019 a ver que esto lo puedes usar voy a usar una esta noche a ver qué tal están y si no la líquido me voy a sacar una para probarlo esta noche y si no pues hasta luego cocodrilo no pasaste de caimán una cosa menos ahí arriba he dejado todos esos botes que estaban rodando por el cajón guardaditos todos juntitos ¿veis? peluquitos chiquitines que siempre puedo echar mano ahí si los necesito en un momento el aparatito ese que no sé qué hacer con él y las dos peluquitas una dos y debajo está lo de sostener la peluca y es que eso lo tengo que tener así que mirad así se ha quedado el cajón mucho mejor que al principio estoy muy orgullosa este ha sido mucho más breve de lo que yo esperaba es lo que os decía en el primero de los vídeos en el que poníamos orden en los cajones llega un momento en el que pues de comprar productos para enseñaros de los que me van llegando de las suscripciones de los calendarios los vas echando los vas echando y al final terminas por acumular un montón pero como os digo me siento muy orgullosa porque oye ya he organizado dos cajones os voy en otro vídeo os enseñaré el tercero de esos cajones que ahí es donde tengo productos en remanente o sea ahí va a haber un poco de todo va a haber cosmética que todavía no he usado pero que he comprado y está ahí almacenada así que tanto si os ha gustado este vídeo como si queréis que os haga ese otro por favor ya sabéis hacérmelo saber en los comentarios y a través de los likes que es una buena manera de saberlo y ya está y ya está robusteando dos cajones que hemos arreglado en un día esto ha sido maravilloso yo es que me siento hasta mejor oye la verdad es que sí ya hay cosas que han salido de un cajón para meterse en otro y bueno pues iremos aquí poquito a poquito arreglando eso y poniendo orden en todos los cajones y ya no es cuestión de poner orden es cuestión de mantener el orden lo vamos a intentar ¿verdad robust? yes bueno pues dile a esta gente lo de siempre que tienen ahí el botoncito para suscribirse que si le dan activar la campanita notificar todos le notifican los vídeos o eso dice youtube y que bueno nos vemos en un próximo vídeo he aprovechado lo que he podido la luz natural lo siento es un vídeo diferente con un ángulo diferente con todos los trastos que tenemos aquí en esta habitación pero bueno iremos poco a poco oye en un día dos cajones lo veo bien nos queda el cajón ese del maquillaje del baño que ahí también hay plancha así que espero vuestros comentarios y vuestros likes un besazo enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós